FIGARRO Ah, ¿y qué eres? ¿Tenor, barítono o sanitario? No, no, conductor, de coche Ah, conductor Sí, sí, de conducir ¿Y cómo te sale? Me sale como el culo ¿Cómo? Como el culo Como el culo, pero espeso, clarito ¿Has visto el color? No, no, no Según, según lo que comas Ajá Si un día como un gato, si un día como un nadoquín ¿Comes perros? No, no, gatos, gatos ¿Y putos? Algún que otro puto me come Te comes, ya, ya, normal Yo también, ¿eh? Sí, sí Bueno, y a propósito, ¿la inspiración de dónde te viene? Mi inspiración, ya lo expliqué una vez Que tengo mi despacho mientras estoy cagando Ajá Y ahí viene toda mi inspiración Entonces tengo un despacho ahí, una máquina de coser ¿Y qué haces normalmente? ¿Lo dejas ahí o tiras de la cadena? No, yo lo dejo ahí Ah, lo dejas ahí No, tengo un amplio baño, tiene 600 metros ¿600 metros cuadrados? El baño, sí O sea, es más grande el baño que la casa No, no, mi casa tiene un metro Ah, un metro Pero el baño tiene 600 600, sí, sí Está muy bien Porque es mi mundo, yo vivo en el baño ¿Y el gato? No, el gato está por ahí afuera Ajá, ajá El metro es para el gato Espérate que no sé si tengo alguna pregunta más que hacerte Espérate 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 Ah No, no, no tengo ninguna más Vale Hola, Guillote ¿Qué tal, George? Me dijeron que cantas Sí, mucho ¿Dónde? Normalmente en el baño Ajá ¿Qué registro tienes? ¿Qué registro tienes? Eh... He empezado muy bien Acción Eh... Hola, Guillote ¿Qué tal, George? Me dijeron que cantas Sí, y mucho ¿Dónde? Normalmente en el baño Mientras desfeco o mientras orino Ajá No, no, no Ajá ¿Qué, qué, 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 qué?